Yo sé que el pacto entre tú y yo ha quedado desecho Que sin querer lo te hice mal y perdí mis derechos Que tú fuiste incondicional Y yo sé que aprovecho y que fue por mí que este mundo se nos volvió estrecho Te pienso como nunca, incluso mucho más que antes Y aunque sé que fui yo el que fallé ya he sufrido bastante Sé que fui el que te causó dolor, pero si te haces sentir mejor Te estoy pagando, pero quisiera que no olvides que un día yo te quise Y que no me recuerdes por el daño que te hice Se me volvió rutina que la mente me destruya Yo hubiera preferido que la culpa fuera tuya Para no pensar en ti, para no sentirme en sí Sé que te duele, pero me duele más a mí Quisiera que no olvides que un día yo te quise Y que no olvides que un día yo te quise Y que no me recuerdes por el daño que te hice Se me volvió rutina que la mente me destruya Yo hubiera preferido que la culpa fuera tuya Para no pensar en ti, para no sentirme en sí Sé que te duele, pero me duele más a mí Aquí el pacto entre tú y yo ha quedado deshecho ¿Qué te hizo ese don Juan? Para que regreses hoy humillándote y que yo te perroné Y así no más, que ha quebrado el corazón Salió corriendo con otra igualito como tú Un día corriste con él Y no es que me alegre que esté sufriendo Pero este fresquito se siente muy bueno Pero que te voy a decir mentiras Me alegra tanto que estés sufriendo Por el igualítico como yo sufrí Por ti me alegra tanto que estés llorando Por el igualítico como yo Lloré por ti Así es que es ¡Alzate! ¡Papá! ¿Qué te hizo ese don Juan? ¿Para que regreses hoy? Humillándote y que yo te perdoné Y así no más, que ha quebrado el corazón Salió corriendo con otra igualito como tú Un día corriste con él Y no es que me alegre que esté sufriendo Pero este fresquito se siente muy bueno Me alegra tanto que estés sufriendo Por el igualítico como yo sufrí Por ti me alegra tanto que estés llorando Por el igualítico como yo sufrí Por ti me alegra tanto que estés sufriendo Por el igualítico como yo sufrí Por ti me alegra tanto que estés llorando Por el igualítico como yo sufrí Por ti me alegra tanto que estés llorando Y como te quedó el ojo ¡Ya! ¡La fe! La fe Como si nada Hoy caminas con un nuevo amor Como si nada Y no te importa que dirán Y no te importa que me duele Como si nada Ni siquiera habíamos terminado Para conseguirte otra y lastimarme Siento rabia, siento pena Tu cinismo me condena y me envenena Como si nada Hoy caminas con un nuevo amor Como si nada Se te olvidan los que nos unió Como si nada Te sientes ajena a mi dolor Como si nada Como si nada Dejas ciega mi ilusión Como si nada Y en pedazos a este corazón Como si nada No te importa esta pena Que me mata y me desvela Como si nada Como si nada Como si nada Como si nada No me mata y me desvela No me mata y me desvela Como si nada No me mata y me desvela Como si nada No me mata y me desvela Que me mata y se me mata y me desvela Que me mata y me desvela Como si nada Como si nada Como si nada Nada, nada Quiero que sepas, princesa Me arruinaste todita la vida ¿Quién se inventó el amor para hacernos sufrir? Que me digas por qué Nunca he sido feliz Juro por Dios que yo he sido el mejor de los hombres Y me pagan así Y me pagas así Sorprendido de ver cómo me trata la vida Llorando mis lágrimas se mezclan En una copita de licor Es que fuiste El mayor de todos mis fracasos Borracho mis penas se mezclan En esta copita de licor Ya no sé si llorar Ni mucho menos vivir Darío Gómez El único rey del despecho Así es que es ¡Alzate! ¡Papá! Me pelaste el cobre, princesa ¿Te mostraste realmente quién eres? ¿Quién se inventó el amor para hacernos sufrir? Que me digan por qué Nunca he sido feliz ¡Ay! Juro por Dios que yo he sido el mejor de los hombres Y me pagan así Y me pagas así ¡Como dicen! Sorprendido de ver cómo me trata la vida Llorando mis lágrimas se mezclan En una copita de licor ¡Ay! Es que fuiste El mayor de todos mis fracasos Borracho mis penas se mezclan En esta copita de licor Ya no sé si llorar Ni mucho menos vivir ¡Ay! Yo ya me cansé nomás Ya no más mentiras Ya estoy aburrida Ya estoy harta Hasta se burlan mis amigas Me cansé nomás Mucho descarado Hasta presumes de esas grillas Con las que te has acostado Hasta hoy sufrí por Dios Que aunque muera de dolor Hoy renuncio a este jueguito Que tú llamabas amor Y ojalá que logres ver Que así fui buena mujer Y esas zungas Solo te daban placer Ya me cansé Ya me cansé De ser tan boba Que al reclamarte siempre me deseas No jodas Y dices que Estoy muy loca Que son películas que invento a toda hora Ya me cansé De ser tan boba Que al reclamarte siempre me deseas No jodas Y dices que Estoy muy loca Que son películas que invento a toda hora Ay corazón Ya me cansé Yo te perdoné una vez Y como me pagas Yo bien tragada Y con cualquier tonta me engañas Yo no soy tan fea No como pa' aguantarme Yo llegué borracho Oliendo a fupa Y que venga a despertarme Hasta hoy sufrí por Dios Que aunque muera de dolor Hoy renuncio a este jueguito Que tú llamabas amor Y ojalá que logres ver Que así fui buena mujer Y esas zungas Solo te daban placer Ya me cansé De ser tan boba Que al reclamarte Siempre me deseas No jodas Y dices que Estoy muy loca Que son películas Que invento a toda hora Ya me cansé De ser tan boba Que al reclamarte Siempre me deseas No jodas Y dices que Estoy muy loca Que son películas Que invento a toda hora Ya me cansé Ok Ya lo nuestro acabó Sé que no fui el mejor Pero di un poco más que tú Ok Yo te acepto mi error Pero tú con tu orgullo Nunca has podido aceptarlo Que nos equivocamos Que nos equivocamos tú y yo Que los dos matamos este amor En el momento que nos falta amor Respeto Y nos equivocamos tú y yo Y los dos quemamos la pasión Cuando le dimos prioridad A lo incorrecto Cuando la embarramos Dime Cuando fracasamos Porque nos costaba tanto Solo ser sinceros Ok Yo te acepto mi error Que te cuesta aceptarlo también Si los dos fallamos ¡Lama! ¡Lama! ¡Pollo! ¡Repítela! Cuando la embarramos Dime Cuando fracasamos ¿Por qué nos costaba tanto Solo ser sinceros Y nos equivocamos tú y yo Y los dos matamos este amor En el momento que nos falta amor Respeto Cuando la embarramos Dime Cuando fracasamos Cuando fracasamos ¿Por qué nos costaba tanto Solo ser sinceros Ok Yo te acepto mi error Que te cuesta aceptarlo también Si los dos fallamos Ok Yo te acepto mi error Que te cuesta aceptarlo también Si los dos fallamos Ok ¿Ok? Ok La Biblia 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 Hoy te vas Y me dejas con un beso en la mejilla Como Judas hizo un día Cuando iba a traicionar Y tú y yo que juntos prometimos que en tormentas Y en desiertos lucharíamos por todo hasta el final Y no lo entiendo si decías que tu amor podía con todo Porque hoy me dejas Y decides no lucharas... Porque prefieres el oro y los lujos de este mundo Y yo que te he entregado... Y queriste el dinero a ser feliz Y yo que te he entregado... Hasta lo que no tenía Como un imbécil te he entregado mi alma Sin darme cuenta... Más alto que tú... Más alto que tú... Más alto que tú... Llevo mucho tiempo soportando tus traiciones Más alto que tú... 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 No para tres Ahora me perdonas Pero ya me tengo aquí Me espera en la cama La persona que me ama Pero no precisamente Me espera para dormir Hay otro en mi cama Y yo no sé por qué te extraña Me parece justo Porque hace tiempo tú me engañas Hay otro en mi cama Y te lo digo sin temor En la cama es como tú Hace lo mismo que tú Hasta se mueve como tú Solamente que mejor Ay corazón Y yo lo repito macho Estoy ya mamada De soportar tus traiciones De esperar que cambies Solo veo decepciones He llorado a solas Al comprender que no me amas Pero lo he pensado Ya lo pensé bien Y me decidí Voy a meter otra en mi cama Has llegado tarde Como siempre Ya lo ves La cama es estrella Es para dos No para tres Ahora me perdonas Pero ya me tengo aquí Me espera en la cama La persona que me ama Pero no precisamente Me esperaban a dormir Hay otro en mi cama Y yo no sé por qué te extraña Me parece justo Porque hace tiempo tú me engañas Hay otro en mi cama Y te lo digo sin temor En la cama es como tú Hace lo mismo que tú Hasta se mueve como tú Solamente que mejor Tomando con esta canción El último disco que me dedico Qué dolor que siento en el corazón Que hasta me parece Escucharla en su voz En cada verso La comprendo Y su triste letra Aumenta mi dolor El mismo que ella Algún día sintió Y que solo entendí Cuando me dijo adiós Repítala una y mil veces Señor cantinero Que quiero morir Repite ese disco Hasta que se raye Que yo se lo pago Y plata es lo que hay Ponga el pedacito Tan dulce que dice Que ella se moría por mí Repítame el verso Donde nos juramos Amarnos, amarnos, amarnos Hasta el fin Repítela Repítela Jesse Uribe Cuando en la emisora La escucho tocar La canción de moda Para completar Apago la radio Apago la radio No, no quiero escuchar Me abrazo a mi almohada Y solo sé llorar Repítala una y mil veces Señor cantinero Que quiero morir Repite ese disco Repite ese disco Hasta que se raye Que yo se lo pago Y plata Y plata es lo que hay Y plata es lo que hay Ponga el pedacito Tan dulce que dice Tan dulce que dice Que ella se moría por mí Repítame el verso Donde nos juramos Donde nos juramos Amarnos, amarnos, amarnos Amarnos Hasta el fin Repítala Repítala una y mil veces Señor cantinero No importa Que entonces La vieja rocola Ya ronca Y cansada Deje de servir Repite ese disco Señor cantinero Hasta que amanezca Hasta que me muera Hasta que se raye Que yo se lo pago Y plata es lo que hay Ponga el pedacito Tan dulce que dice Que ella se moría por mí Repita ese verso Donde nos juramos Amarnos, amarnos, amarnos Hasta el fin Todo comienza muy bien Tú me llamas Y contesto Que me extrañas Y concuerdo Que me quieres Y te creo Que si nos vamos a ver Y mis planes Los cancelo Que si quiero Acompañarte Siempre digo Por supuesto Y luego casi todo es Felicidad Hasta que me presentas Como amiga Y yo me callo mejor Aunque quisiera Gritar que no Que los amigos No se besan En la boca Los amigos no se extrañen Todo el día Gente loca Los amigos no se llaman A las dos de la mañana Los amigos no se deberían No se deberían dormir en la misma cama Que los amigos no se conoce en todo el cuerpo Por eso anda, ve, inventa otra palabra No te creo No te creo Amigos no, por favor Amigos no, por favor Porque los amigos no se hacen el amor Y entonces digo Esta fue la última vez Que nos veremos No merezco ser de nadie Su juguete y su pasatiempo Pero algo pasa Cuando vuelves a llamar Y salimos de nuevo Todo es tan perfecto Hasta ese momento En que me vuelves a presentar Que los amigos No se besan En la boca Los amigos no se extrañan Todo el día Gente loca Los amigos no se llaman A las dos de la mañana Los amigos no se deberían Dormir en la misma cama Que los amigos no se conoce en todo el cuerpo Por eso anda, ve, inventa otra palabra No te creo Amigos no, por favor Amigos no, por favor Porque los amigos no se hacen el amor Los amigos no se hacen el amor Todo comienza muy bien Tú me llamas Yo lucho en la vida Por darles lo que necesitan Yo lucho por verlos felices triunfando Yo lucho por darles lo que no tuve yo Me levanto a las cuatro y le pido a mi Dios los bendiga Me les dé salud y a mi larga vida Pa' verlos reír Y si toca con ellos llorar Pero a veces llegan los temores Y siento que no voy a poder sacarlos todos adelante Pero a veces llegan los temores Y no sé qué hacer Así es que es ¡Alzate, papá! ¡Alzate, papá! Les enseño Que nada en la vida Es fácil Que lo bueno Tiene su precio Que nadie en la tierra Les pare los sueños Ni siquiera yo Que los lobos Vestidos de oveja En cada esquina En cada esquina Los van a encontrar Que los fracasos Abundan y son Para superar Pero a veces llegan los temores Y siento que no voy a poder sacarlos todos adelante Pero a veces llegan los temores Y no sé qué hacer No soy rico Ni soy perfecto Pero daría la vida por ellos Esto es amor 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 No me preguntes cómo se llama ni cómo llegó a mi vida No tengo nada que explicar, mejor olvida Lo que un día fuimos, lo que vivimos, ya lo perdimos No me preguntes por qué no tienes caso hablar de lo que daba Ya no te amo, pero qué, cuando te amaba En donde estabas, donde veía, no se podía Ya tengo alguien que no se quita cuando quiero darme un beso Hacer amor divino es bueno para eso Tiene detalles que me enamoran, que corroboran Que tengo a alguien que no estoy sola, que ya tengo compañía Amanecer entre sus brazos cada día Es lo mejor que me pasó, qué bueno que se enamoró de mí Igual que yo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Pero qué sentimientos, Paola Jara Ya tengo a alguien que no se quita cuando quiero darle un beso Hacer amor divino es bueno para eso Tiene detalles que me enamoran, que corroboran Que tengo a alguien que no estoy sola, que ya tengo compañía Amanecer entre sus brazos cada día Es lo mejor que me pasó, qué bueno que se enamoró de mí Igual que yo De él De sus besos de miel Del sabor De su piel De su piel Tuve muchas noches sin dormir Pensando que iba a morir Y a usted no le interesa Solo tiene basura en la cabeza Pero desde hoy me decidí No vine al mundo a sufrir Haga lo que quiera y con quien quiera A mí no me utiliza más Usted es un experto en la maldad Usted no es más que orgullo y falsedad Usted no conoce la lealtad Usted solo sabe hacer sufrir Usted tiene negro el corazón Usted paga amor con traición Usted no es nada Usted no es nada Usted no es nada Usted no es nada Usted es esa piedra Usted es esa piedra que truncó mi destino Ya no quiero verlo más nunca en mi camino Usted es esa piedra que truncó mi destino Tanto amor le di Pero no le importaba Ahora sus besos No me saben a nada Usted es esa piedra que truncó mi destino Usted no es más que orgullo y falsedad Usted no conoce la lealtad Usted solo sabe hacer sufrir Usted tiene negro el corazón Usted paga amor con traición Usted no es nada Usted no es nada Usted no es nada Me cogí la mala Porque el corazón me lo he lastimado Me lo destrozaste una y otra vez Te cogí la mala Pues me he dado cuenta Que con tus acciones No has correspondido A mi buena fe Te cogí la mala Por jugar conmigo Te cogí la mala No te quiero ya Te cogí la mala Por jugar conmigo Te cogí la mala No te quiero ya Y de ñapa Y de ñapa Me ha tocado aguantar malos tratos Y de ñapa Me enteré que me ponías los cachos Te cogí la mala Por jugar conmigo Te cogí la mala No te quiero ya Te cogí la mala Por jugar conmigo Te cogí la mala No te quiero ya Te cogí la mala, la remala, porque me fuiste infiel y nadie me contaba Con mis propios ojos yo te pude ver Te cogí la mala, porque tu cinismo llegó hasta el descaro Le piso te arro todo, te perdí la fe Te cogí la mala por jugar conmigo, te cogí la mala, no te quiero ya Te cogí la mala por jugar conmigo, te cogí la mala, no te quiero ya Y de ñapa me ha tocado aguantar malos trantos Y de ñapa me enteré que me ponías los cachos Te cogí la mala por jugar conmigo, te cogí la mala, no te quiero ya Te cogí la mala por jugar conmigo, te cogí la mala, no te quiero ya Te cogí la mala por jugar conmigo, te cogí la mala, no te quiero ya Te cogí la mala por jugar conmigo, te cogí la mala, no te quiero ya